Hey que onda amigos como están soy Rafa Sean todos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les tengo un video super padre Como dice el titulo Les voy a estar enseñando a fabricar Estos portavasos de madera Es un proyecto ideal para poder vender Para poder regalar Es un proyecto que ustedes pueden vender fácilmente Y generar buenos ingresos dentro de su taller Así que si quieren ver como los hice Quédate a ver todo el video Para este trabajo Utilizaremos esta variedad de madera Por acá tenemos madera de encino Madera de cedro, tornillo Nogal americano y madera de maple Lo primero que vamos a hacer Va a ser ojear la madera Para poder sacar tiras más delgadas Para este trabajo vamos a utilizar la sierra cinta Con ayuda de esta máquina vamos a poder sacar fácilmente Estas tiras delgadas de madera Más o menos tienen un centímetro de ancho Y vamos a tener poco desperdicio Ya que la sierra cinta es bastante delgada Y vamos a quitar muy poco material Así que vamos a aprovechar al 100% nuestro material Para dejar a un mismo espesor estas piezas Igualmente para quitar las marcas que haya dejado la sierra cinta Las vamos a pasar aquí en la cepilladora Y más o menos las voy a dejar a 9 milímetros de espesor Lo que a continuación haré Será ajustar a 2 centímetros la valla de mi disco En la sierra de banco Y vamos a estar sacando tiras De esta madera que acabamos de ojear Vamos a estar sacando tiras de 2 centímetros de ancho Para ir formando estos portavasos Así que pues haremos este trabajo Aquí si pueden ver Me ayudo de algunos empujadores de madera Para evitar cualquier accidente Ya teniendo cortadas las tiras de madera Vamos a ir formando los portavasos Acá combinaré de la mejor forma Los tonos de la madera La mejor combinación a mi parecer Fue en el siguiente orden Tenemos madera de nogal Encino Tornillo Maple Y cedro Para ensamblar estas tiras Utilizaré estas prensas de tubo Vamos a ir colocando las tiras Sobre las prensas Y voy a estar prensando 3 bloques De una sola sentada Para así optimizar el tiempo Para esto utilizaré Pegamento amarillo de carpintero Y voy a aplicar abundante pegamento En los cantos de las tiras De hecho amigos Si pueden notar Este mismo proceso Es el que se lleva a cabo Cuando fabricamos tablas para picar De hecho aquí en el canal Tenemos varios videos De la fabricación de varios tipos De tablas para picar Si les interesa Esos videos se los dejo aquí en la descripción Para este prensado Me apoyaré de unas tiras de melamina Y las prensaré a las tiras de maera Esto evitará que estas se vayan a pandear Y que se nos vaya a hacer un desastre Después de haber colocado todas las prensas Con un trapo húmedo Quitaremos los excedentes de pegamento Es más fácil hacerlo ahora Que el pegamento está fresco Y dejaremos secar todo esto Un par de horas Una vez pasando este tiempo Retiraremos todas las prensas Y así es como van quedando Nuestras tiras ensambladas Para terminar estas piezas Las pasaremos nuevamente por la cepilladora Para limpiar ambas caras Y dejarlas más o menos A 8 milímetros de espesor Y ahora si amigos Para ir sacando cada portavasos Cortaremos estas piezas A 10 centímetros de largo Para tener así Cuadrados perfectos De 10 centímetros de lado Esto lo realizaremos Con la guía de cortes En la sierra de mesa Y por cada pieza Nos saldrían 3 portavasos Acá si quieren ver Cómo es que fabrique esta guía De cortes para la sierra de mesa Aquí en la descripción Les dejo el link para que vayan a ver El video de su fabricación Y chequen amigos Así es como quedaron ya cortados Y ya para casi terminarlos Con una fresa redondeadora Vamos a redondear bien las esquinas De cada portavasos Para que queden más bonitos Y eso lo haremos en la mesa de router Acá amigos Si ustedes se quieren fabricar Una mesa de router como la mía Aquí en la descripción Les dejo un video Donde fabricamos una mesa de router Súper fácil Para que ustedes puedan hacerse la suya Antes de darle el acabado final A estos portavasos Vamos a lijar bien todas las piezas Acá estoy utilizando una lija De grano 240 Con ayuda de un soplete Voy a quitar todo el polvo Que haya quedado en los portavasos Y ahora si aplicaremos el acabado Estaré usando un aceite mineral Y una cera natural Esos productos son de la marca HR Wood Primeramente aplicaremos el aceite mineral Y dejaremos que el aceite penetre bien en la madera Este aceite hace que los colores de la madera Se aviven mucho más Luciendo espectacular Y protegiendo la madera contra la humedad Estas piezas las dejaremos reposar toda la noche Y amigos mientras aplico aquí el aceite Los quería invitar a todos ustedes A que se suscriban a este canal Es completamente gratis También que me apoyen con un like Y que activen las notificaciones Para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video También aquí en la descripción Les dejo los links de mis redes sociales Para que vayan a seguirme Igualmente amigos si logran notar También hice unos portavasos bicolor Con madera de cedro Y madera de maple También se ven bastante bonitos Y el resultado final con el aceite mineral Está quedando increíble Como les dije vamos a dejar reposar toda la noche Y al día siguiente vamos a aplicar la cera Ya los portavasos absorbieron muy bien el aceite mineral Esta cera la aplicaremos con un trapo de algodón Y cubriremos bien toda el área Acá amigos si les interesa adquirir estos productos Aquí en la descripción Les voy a dejar los datos Para que vayan a darse una vuelta Y listo amigos Lo último que haremos Será quitar el exceso de cera Con una toallita limpia y seca Pues listo amigos Finalmente terminamos con este proyecto Estoy súper contento con el resultado final Quedaron súper bien Y pues aquí en total sacamos 24 piezas Y este producto yo lo voy a estar promocionando Y vendiendo en kits de 6 piezas Así como este Por lo que aquí tenemos 4 kits Este producto como les dije al principio del video Es ideal para poder generar ingresos dentro de su taller También es ideal para regalar Este producto se lo puedes regalar a tu mamá A tu papá Al novio A la novia Está súper bonito Y pues espero les haya gustado mucho Ya saben que cualquier duda Cualquier pregunta me la pueden dejar aquí en los comentarios Y con mucho gusto se las respondo También los quería invitar a todos ustedes A que si no se han suscrito a este canal Lo hagan Que dejen su like Y que activen las notificaciones Para que YouTube les haice cada que suba un nuevo video También acá abajito les voy a dejar los links De mis redes sociales Para que vayan a seguirme Y sin más que decir amigos Nos vemos la siguiente semana Con un video O con un proyecto nuevo Adiós